Nos encontramos en esta mañana en el municipio, estamos con el observatorio, su presidenta María Marta Chavero. Bueno, primero, muy buenos días y quiero que me cuenten en un día tan importante como el día de hoy, cómo se preparan y seguramente me van a contar cómo están trabajando en la actualidad. Hola, muy buen día para todos los televidentes. Bueno, es la conformación muy reciente porque data recién de dos días, una cosa así, bien reciente. Así que bueno, primero que es un orgullo y estoy muy agradecida a todas las compañeras del Observatorio de Género que vienen trabajando, venimos trabajando desde el 2018. Bueno, este año me tocó circunstancialmente a mí la presidencia, pero este es un trabajo que se hace colaborativamente y lo hacemos entre todas, digamos. Bueno, habiendo dicho esto, digo brevemente cómo está la conformación actual. Bien, la presidencia, ¿quién les habla? Vicepresidencia primera, Valeria Alessandro, vicepresidencia segunda, Constanza Monaldi, secretaria, Martu Boneau, y vocales, primer vocal, Liliana Herrera, segunda vocal, Siuca Sazdordoni. Dolly Peralta, tercera vocal, Ollamburu Belén, cuarta vocal, quinta vocal, Muñoz, Gabriela, y sexta vocal, ya te digo, ¿cómo? ¿Rotundo? Sí, rotundo. Y octava creo que estaba Rodríguez, Carolina Rodríguez. Carolina Rodríguez. Sí. Ok, ok. Perfecto. Bueno, habiendo dicho esto brevemente, un día como hoy es muy importante que estemos presentando la nueva conformación, el 3 de junio, o sea, este es el noveno año que se sale a las calles un 3 de junio para visibilizar la máxima expresión de violencia hacia las mujeres y disidencias, que es un asesinato, en este caso sería un feminicidio o femicidio, dependiendo de la corriente teórica que uno utilice para definirlo, travesticidios, lesbicidios, transtravesticidios, esa es la expresión máxima de violencia que pasa con estas poblaciones. Nosotros hoy más que nunca salimos a pedir un Estado presente en estas temáticas, porque no es solamente los números que ahora después más tarde te los voy a mencionar, de lo que va desde enero hasta mayo, las pérdidas de todas estas vidas y de estas personas, sino que hay un montón de entramados y situaciones previas de violencia hasta llegar a una muerte, que se pueden desarticular con un Estado presente. Esto, María Marta, que decís es importante, digo, quiero hacer un punto allí porque vos decís, bueno, hay un número alarmante, no ha mejorado estas estadísticas en los últimos años, en los últimos años, y bueno, ¿cómo se sienten ustedes con las políticas a nivel nacional o las decisiones que se toman a nivel nacional? Bueno, con respecto a esto, desde ya que estamos muy tristes, profundamente tristes con lo que pasa porque no lo ven. O sea, una persona que no ve una problemática no puede solucionar nada porque no lo ve. O sea, la cancela, no lo ve, lo minimiza. Es peor inclusive, tiene hasta discursos de odios, a ver, todo el espacio de la libertad avanza y que también se refleja a nivel local porque de repente en la conformación la libertad avanza decidió no participar, no vinieron a la reunión. O sea, tienen una decisión que es por omisión, digamos, la política pública es por omisión. Deciden omitir la temática, no hacer nada, desfinanciar, porque nos sacaron el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y ahora lo que hay es una oficina de protección sobre violencia de género que depende del Ministerio de Justicia, que no tiene voz prácticamente porque, nada, no se le escucha haciendo ninguna declaración ni tampoco impartiendo acciones, programas, políticas, una política de Estado activa en relación a esta temática. Otra cosa que me gustaría decirte también es que la desfinanciación de la ley Micaela también es un grave error, digamos, o sea, con la ley Omnibus también se proponía que solamente se capacitase en materia de género y diversidad como actores competentes. Cuando la ley Micaela te propone la capacitación a todos los agentes de los tres poderes del Estado. Yo creo que eso es clave. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, vos no capacitás a las personas o a las personas que están en lugares como, por ejemplo, jueces, ¿no? Con Micaela García, por ejemplo, que estaban con causa pendiente, o sea, pendiente de juicio, lo dejaron libre y cometió el feminicidio en el momento, en el interinde que estaba esperando que... Sí, lo grave había más de que él estaba en un proceso que fue una chica, la familia de una piba y la familia de Micaela, incluso Micaela, a decir, che, nos está molestando, está siguiendo, y ahí en esa omisión se cometió ese feminicidio, digamos. El problema es cuando no sabes la gravedad de lo que implica la violencia por razones de género, no actúas en consecuencia. Y lo que nosotros nos planteamos desde, al menos, este Estado municipal también, es que situaciones de violencia podemos escuchar todos, incluso la que recibe el papel de tesorería. Y que si somos parte del Estado tenemos que estar preparados para escuchar, no por ahí para resolver, pero sí para poder derivar, por decirlo de una manera, o involucrar a la persona adecuada para poder acompañar a esa persona en situación de violencia. Porque no es simple poder decir que uno está atravesando una situación de violencia. Y acompañando lo que dice María, el feminicidio, el trasticidio, es la máxima expresión, pero hay un montón antes y es muy fuerte el trabajo que se intenta hacer para acompañar y desarticular esas violencias. Perdón, no, pero en todo esto que plantean, digo, hoy se está hablando también, mirábamos a través de los medios nacionales sobre todo, que se puso muy notorio el tema del caso Sena, que es un caso terrible, es un caso donde no importa el color político al que pertenezca. Digo, también ahí hay que actuar y digo, ¿cómo se sienten ustedes? Porque las veo bastante conmovidas con esta situación, sobre todo a María Marta, digo, ¿cómo se sienten con las decisiones que se han tomado últimamente? Las veo hasta, como vos bien decías, ¿no? Triste, pero además sienten una especie de incertidumbre, ¿les provoca miedo estas decisiones que se han tomado? Sí, bueno, el caso Sena es uno más de miles de millones que no trascendieron, o sea, te voy a repetir nuevamente, que lo dejé pendiente para luego, desde el primero de enero, las estadísticas, digamos. La Casa del Encuentro es una casa que viene trabajando con estadísticas de feminicidios desde hace muchísimos años y tiene como bastante reputación en eso, así que las estadísticas son de ahí. De lo que va desde enero, del primero de enero al 31 de mayo del 2024, hubo 127 víctimas de violencia de género. O sea, estamos viendo que más o menos, podríamos decir, hay unas 35... Perdón, 128 víctimas de violencia de género y hay 114 feminicidios vinculados de mujeres y niñas, 3 lesbicidios, 1 transtravesticidio, 9 feminicidios vinculados de varones y adultos y niños. Estos datos son tremendos, si uno se pone a pensar, ¿no? Estaríamos realmente ante una situación muy preocupante. Y como te decía antes, el caso que vos mencionabas es uno entre tantísimos, o sea, y sí, estamos sumamente preocupadas. Por eso también queremos convocar. Convocar a no quedarnos desde un lugar de simplemente observar la realidad, sino de ser partícipes, ¿no? Y decir, bueno, vamos a tomar las calles, vamos a visibilizar, vamos a, si no puedo, acercarme a la plaza a visibilizar, que esto es una temática real, que nos atraviesa, digamos, ¿no? Bueno, lo hago desde las redes sociales, lo hago desde donde puedo yo con mi realidad situada, pero trato de movilizarme de alguna manera y también involucrarme, porque yo creo que es la única, que si desde el Estado no hay una respuesta o no hay acciones concretas en relación a esto, bueno, y seremos nosotras las que tendremos que ponerlo en agenda. Así que, bueno, eso. Y entonces, ¿para cuándo? Sí, un poco, perdón, que nosotros tenemos una gran crítica al Estado Nacional y yo quiero decir que el Estado Provincial y el Estado Municipal está trabajando en muchas políticas públicas o en mucho intento de poder seguir visibilizando y trabajando estos temas. La desaparición del Ministerio de Mujeres a nivel nacional, Mujeres, Género y Diversidad, implica un cambio hasta de la posibilidad de nombrar, del habilitar la violencia. Entonces, a partir de ahí, tenemos que redoblar la puesta a los trabajos más en territorio y en provincia porque no hay recursos, porque no hay presupuesto. El lema o el llamado de este ni una menos desde el movimiento es con hambre, con violencia no hay ni una menos, porque la verdad es que hay hambre y violencia. Entonces, un poco ahí es donde nos paramos, nos reunimos mujeres, como en el 8 de marzo, para pensar en una asamblea hoy en la plaza. Desde el observatorio y desde la municipalidad acompañamos esta convocatoria y nos vemos a ver a las 17.30 en Plaza San Martín. ¿No? ¿Algo más? Sí. ¿Cómo se preparan para esta jornada? Digo, como siempre, no hacen estos encuentros. ¿Habrá charlas? ¿Habrá algún otro tipo de actividad? Sí, sí, charlas entre todas y la realidad queremos movilizar. Pero bueno, la idea es juntarnos todas, charlar entre todas. Yo creo que todas queremos juntarnos. Me parece que se notó la última movilización, que las mujeres queremos juntarnos y fue grande la movilización y la idea es que entre todas abrazarnos. Se está notando, el último feminicidio fue tremendo y no queremos ni una menos. O sea, no queremos más este tipo de situaciones. Y me parece que se mostró que las mujeres están diciendo, por favor, que esto pare. Entonces, es necesario que salgamos las mujeres a las calles. ¿El movimiento Evita también acompañando? Sí, bueno, buenos días. Sí, por supuesto. Bueno, hoy desde el observatorio y lo que sí quiero decir, y no es pasar un halago, pero creo, y no es en desmedro del observatorio anterior, pero creo que con la presidencia de Marta va a haber mucha más visibilidad porque se darán cuenta que habla más que yo. Así que creo que sí, me parece que hay un hermoso grupo, un hermoso equipo de trabajo y con ganas de esto, de defender los derechos de la mujer. María Marta, dijiste algo importante también, que fue a nivel local, digo, no hay, no ves que se involucren tanto desde la libertad de avanza. ¿Esto es así? Y sí, la reunión de conformación, la primera reunión que tuvimos, no vinieron y creo que el argumento fue porque no tenían tiempo. O sea, para mí es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Es un, ponen como urgente un montón de otras cuestiones cuando esto también es igual de urgente, digamos. O sea, dejan los derechos humanos y los derechos de las personas en el último lugar de las prioridades cuando no debería ser así, de ninguna manera. Así que, bueno. Bueno, reiteranos entonces la convocatoria para el día de hoy, ¿sí? ¿Qué es importante? Bueno, el día de hoy, 3 de junio, convocamos desde las organizaciones sociales, en realidad porque es una convocatoria que salió desde ahí, el Observatorio de Género, la Oficina de Políticas de Género, como todos los grupos feministas, si se quiere, o de mujeres que hay acá en Salto, convocamos a las 17.30 horas en la Plaza San Martín para, bueno, para tener una charla, pasar el micrófono, hacer una reflexión y seguramente después haremos una breve marcha y eso será todo por hoy. Gracias.